Adrián, estábamos viendo la historia de esta pequeña que el año pasado fue ayudada por diferentes personas quien está, es menor de edad, estudiaba bajo cartones, ¿no? Entonces ahora, ¿qué es lo que necesita? Cuéntanos por favor, porque hemos escuchado también que ya está ingresando al jardín o a las instituciones educativas. Adelante. Sí, Jonathan, te cuento, ella ya se encuentra en el primer grado de primaria, ella tiene ya seis años. Bueno, les comento, a ella le gusta estudiar inglés, pero también le gusta estudiar computación. Nos ha comentado hace un momento que ella en el colegio le gusta pintar a través de programas de computación. Cuéntanos un poco más de esto. Mucho me gusta pintar, a veces, a veces, ropa para muñecas, una muñeca para vestirlo. ¿En computadora? ¿Verdad también? Sí. Ya, ahora, ¿en este momento tú en tu casa cuentas con una computadora para hacerlo o no? Un día me regaló una computadora, pero no servía tanto para lo ganar mi kilo y lo dejó allí porque ya no servía. Uy, entiendo. Yo ahora ya no tienes computador. Pero quisieras para tu colegio, para tu... Lo que pasa es que la computadora se apagaba y se prendía. Uy, ahora no funcionaba quizás muy bien. Bueno, pero les cuento también, me encuentro en compañía del padre José González. Brevemente vamos a recordar su historia a través de las imágenes. Como ustedes están viendo en este momento, ella estudiaba en una mesita que su padre recuperó, como se había comentado, de un lugar de chatarra, y había acomodado unos cartones como un techito. Y precisamente en ese momento nosotros la visitamos, difundimos su historia, y como lo mencionamos, ha recibido apoyo que incluso sigue hasta ahora, porque ella está estudiando en un colegio de aquí de Trujillo que le ha permitido acceder a una beca integral. Precisamente vamos a conversar sobre estos temas con el padre de María Rosa, él es José González. Amigo, ¿cómo estás? Nuevamente, bienvenido a Sol TV. Buenos días. Buenos días, amigo Miguel. Bueno, acá, mire, ya ha pasado el lapso de un año, que hemos recibido el apoyo de la Beneficencia de Trujillo, y gracias a ello, pues, mi hijita está estudiando en el Colegio Hermano Blanco, y agradezco mucho al colegio, y muy feliz y contenta, ¿no? Como ella acaba de expresar, lo que más le gusta es la matemática, lo que es la computación, el inglés, y quiere seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, pero realmente a mí no me alcanza los recursos para poder comprar una computadora, ¿no? Porque es lo que ella necesita acá para que haya sus tareas acá en la casa. Bueno, encarecidamente pido, ¿no? A la comunidad Trujillo, en las que tiene esa voluntad, ese corazón de apoyarnos, ¿no? Para que ella pueda seguir, ¿no? Sus estudios, en el tema de la computación, ¿no? Porque ella no tiene, no cuenta realmente con una computadora, ¿no? Y realmente quiero que me apoye, ¿no? Para que ella pueda seguir estudiando en lo que es la computación, y siga para adelante el estudio, ¿no? A ella le gusta mucho estudiar. Claro, y es muy importante también, amigos que nos acompañan en Estudios Centrales, ahora prácticamente todo es Internet, ¿no? Las preguntas que forman los profesores, las tareas, buscar información, investigar, o sea, todo realmente ahora es el mundo del Internet, y quien no tiene una computadora muchas veces debe tener ciertas dificultades, ¿no? Sin embargo, ella y el esfuerzo que tiene es un símbolo de superación. Sí, pues ella lo pone ganas en el estudio y quiere seguir, como digo, ¿no? Con el mismo ritmo, ¿no? Seguir aprendiendo más, como ella quiere, pues, averiguar alguna tarea que le dan también al colegio, y no tenemos, ¿no? El acceso a Internet, prácticamente, eso es lo que, lógicamente, estoy pidiendo, ¿no? Para que ella pueda seguir, ¿no? El estudio, claro, lo que le pasa. ¿Qué quería tu mensaje, José? Para quienes nos están viendo en este momento, quienes están sintonizando, Solteve a través de la multiplataforma digital, y que recuerdan a la pequeña desde hace un año, cuando aún estudiaba en la vía pública, ¿qué les dirías a ellos que prácticamente han sido testigos de su historia, y también de lo que ella ha podido conseguir hasta el momento? Sí, yo me siento agradecido a la gente que nos apoyó, ¿no? Y nos sigue también hasta ahorita apoyando, brindándonos un poquito de arena. Me siento feliz porque, prácticamente, hemos esperado mucho espectáculo, ¿no? Y mucha barrera que quizás antes yo me sentía solo porque, prácticamente, no tenía apoyo, pero bueno, con la comunal, la gente de Tujico nos ha dado la mano, me siento, pues, agradecido, y también, ella está superándose más que todo, y ya está aprendido más, ¿no? En el tema del estudio, bien más que todo, ¿no? Incluso ella, así nos puede mostrar, tiene su libreta escolar, ahí vemos que hemos visto su buena nota también, entonces María Rosa se está esforzando bastante por aprender, ya aprendió incluso a leer, también sabe escribir. Sí, ella sabe leer, y también sabe lo que es la suma, sabe restar un poquito también, y siempre va, ¿no? En el colegio ahí está la, lo que es la asistencia de ella, al colegio Hermano Blanco, como vuelvo a repetir, muchas gracias, que me está dando, ¿no? La vacante que ella tiene ahorita, ¿no? Que es la beca integral, ¿no? Y gracias a Dios, pues, es lo que más importante es. Ahora, estimado José, tú te imaginabas, hace un año, que ibas a obtener este apoyo, ¿te imaginaste en algún momento que ella va a poder acceder a una beca integral en un colegio, que iban a poder recibir algunos obsequios de la ciudadanía? No, no, realmente para mí fue una sorpresa, y realmente agradezco a la gente, y también agradezco a Dios, ¿no? Porque quizás, este, como digo, por algo sucede las cosas. Y me siento feliz con mi hijita, ¿no? Me siento muy feliz, y orgulloso de que ella se estudia, ¿no? Y me siento como un orgulloso. Lo que es principalmente, José. Lo que es necesitar también, como digo, está de vacaciones, pero ya entran el 7 de agosto, solamente al colegio, están también útiles, ¿no? Después de... Gracias.